Shalom Rastafari, lectura semanal Rastafari número 45 titulada Yorea Yehovah. Ahora, Santo Evangelio de según San Marcos capítulo 12, verso 28 al 34, vamos a repasar. Entonces es muy importante recordar que fe viene a través del oír, del oído, del escuchar y escuchar la palabra del Señor, la palabra del más alto. Entonces eso lo podemos incluir dentro de esta lectura, del contexto de esta lectura, como pues importante. De hecho, el principio de todas cosas, escuchar, primero escuchamos la voz. Entonces, escuchando bien, poniendo buena atención, entonces podemos seguir adelante con los siguientes pasos. Pero primero es, fe viene a través del escuchar, pero escuchar la palabra del Señor. Entonces, iniciando dice, y llegándose uno de los escribas. En este caso, escribas es utilizado en el sentido como un abogado. Entonces, nosotros debemos de ser abogados. Si no han recibido Rastafari, deben de ser buenos jueces y escuchar, poner buena atención, dar buen oído. Entonces, juzgar correctamente las cosas que son verdades. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído, discutar y sabía que les había respondido bien. Y le preguntó, entonces, el escriba, el abogado, el juez, escuchó que Jesús respondió correcto. Y ahora dice, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le pregunta a Jesús Cristo. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. O sea, no podemos expresar tanto, qué tan importante es el escuchar. Fe viene a través del escuchar y escuchar la palabra de Dios. Oye Israel, Shema Israel. Israel hoy, Shema. Entonces, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios, de todo tu corazón, y de todo, toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero antes de poder amar, escucha Israel. Oye, ahora, continuando dice, y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más mayor, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, continuando, verso 32 dice, entonces el escriba, le dijo, bien maestro, Verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios, y a ninguno osaba preguntarle. Entonces, solamente cuando sabemos la palabra, cuando estudiamos, y estudiamos, y estudiamos, podemos escuchar si uno está diciendo la verdad. Y cuando tenemos esa ventaja, entonces podemos correctamente dividir, y juzgar correctamente, y decir, he aquí que Rastafari es verdad, porque lo que dicen es correcto. Han hablado verdad, y Rastafari hablamos verdad, pero si no estamos aprendidos en las escrituras, pueden ser víctimas a rumores, y a malas interpretaciones, y ideas extranjeras a lo que es la palabra de Dios. Por eso es que, desafortunadamente, las religiones, aquellos dentro de las religiones, no tienen la herramienta para el equipo, no están equipados, no están preparados para poder recibir la verdad, porque realmente cargan una Biblia que no estudian y que no leen. Y si la leen y la estudian, la leen con imágenes falsas de dioses imaginarios, que viene siendo el quebrar el primer mandamiento. O sea, no vienen con una renovación, con una mente limpia y nueva, pura, sin ideas corruptas, o limpia de contaminación. Vienen con doctrinas establecidas en su mente como ciertas, sin importar lo que diga la palabra de Dios. Vienen con ideas ya afirmadas que juran nunca cambiar de opinión sin importar que sea cierto o que no sea cierto. O sea, hemos recibido actitudes donde la gente dice, no, pues yo he estado, a mí no me importa si es verdad, yo he estado en mi iglesia, en mi religión por tantos años y no voy a cambiar. O sea, pidimos por ellos, pero podemos evitar estas situaciones si uno escucha en fe y escucha la palabra de Dios. Pero conociéndola y estudiándola y familiarizándote a ella, podemos entonces no dirigirnos a una ciega fe, o una fe donde es requerido que uno esté siguiendo ciegamente. Sino podemos dirigirnos juzgando correctamente hacia la verdadera fe, el camino correcto. Entonces, la manera de vivir. Entonces, con esto, tenemos bastante tiempo, vamos a adelantarnos al libro de Autoronomía. Capítulo, vamos a ver, capítulo 4, verso número 27. Entonces, esto es, primero debemos escuchar y si de verdad amamos a Dios con todo nuestro alma, corazón y mente y entendimiento y fuerzas, entonces podemos recibir la verdad. Y si es cierto que aman a Dios con todo su corazón, entonces ustedes pusieran Rastafari a prueba y no hay otra conclusión más que recibir la verdad y Rastafari la declara. Entonces, dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. Y de hecho, para no perder el contexto, habíamos grabado una presentación donde empezamos a hablar de que, como dice aquí, el mismo capítulo 4, libro de Autoronomía. Y de hecho, guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela, que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrándose, arrastrándose, arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Entonces, nos empieza a dar esa instrucción y ya hemos repasado sobre eso, o estudiado esto. Bueno, no he estudiado esto, pero hemos compartido lo que teníamos que compartir al respecto de eso. Y entonces, se nos dice que, bueno, nos vamos a adelantar al verso 25 y dice, cuando hubieras entregado, disculpen, cuando hubieras engendrado hijos y nietos y hubieras enviejecido en la tierra, y os corrompieras y hicieras esculturas o imagen de cualquier cosa, y hicieras mal en ojo de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. Entonces, nos está diciendo que no íbamos a abordar el mandamiento y que nos íbamos a hacer imágenes y esculturas y todo eso. Y yo pongo hoy por testigo, dice Moisés, al cielo y a la tierra, que presto, perecerías, que rápidamente perecerías totalmente de la tierra hacia la cual pasáis o pasasteis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seas destruidos. Entonces, nos está declarando claramente que no íbamos a mantener esa instrucción, ese mandamiento, y entonces íbamos a ser desparcidos, y es donde habíamos empezado, y lo vamos a repetir. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová, y servirás allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, nos está indicando que podemos esperar un Dios que sí hace todas estas cosas. Él es Dios. Jesús Cristo, el hombre, el hijo, disculpen, el hijo de Dios, y su majestad imperial, jaleselazo primero, la manifestación de Dios sobre la tierra como hombre, en forma del rey de reyes de Etiopía, le un conquistador de la tribu de Yuda. Continuando, dice, Más si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, si desde donde estemos desparcidos en estos tiempos difíciles, oprimidos por el sistema, y la injusticia que se lleva a cabo, y el rastafari que debe aguantar al mundo, que rechaza la verdad, y nosotros, amándola, cargamos ese desprecio del mundo ante nosotros, pero en nosotros mantenemos la paz de Jesús, sin embargo, es un peso. Bueno, nos adelantamos porque no deberíamos de haber dicho eso. Disculpen, nos corregimos, o sea, porque a este punto todavía no somos rastafari, Sí, entonces, pero aplica ya que uno reciba rastafari, sin embargo, dice, y sirverás allí a dioses hechos de manos, de hombres, y a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, más si desde allí, si desde nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestra opresión, buscaremos a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares, si lo buscarían, de todo tu corazón y de toda tu alma. Como lo hemos dicho, esto es lo que queríamos traer a memoria. Cuando estuvieras en angustia, y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días, te volverías el arrepentimiento, la inclinación a regresar al pecho del que nos ama, que nos sostiene. Entonces, alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días, en estos días, te volverías, te volvieras a Jehová, tu Dios, y oyeras su voz. Entonces, el escuchar, si oyéramos su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Porque pregunta ahora de los tiempos pasados, ¿qué han sido antes de ti? Desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, y desde un cabo del cielo al otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Solo Rastafari tiene este testimonio, este testigo, fiel y verdadero, el amén, el verdadero amén, la verdadera vida, el camino verdadero que uno debe de seguir. Entonces, ha oído, pueblo, la voz de Dios, que hablase de en medio del fuego, como tú la has oído, y vivido, y vivimos Rastafari. O a Dios, probado, a venir, a tomar para sí gente de en medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y con mano fuerte, y brazo extendido, y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros, Jehová, vuestro Dios, en Egipto, ante tus ojos. A ti te fue mostrado, revelado, enseñado a Rastafari. En la gracia del más alto, entonces, Jehohanes, Rey, Jehová es gracia. En la gracia de Jehová, en la gracia de Ya Rastafari, recibimos la revelación, el rey, la visión, la profecía cumplida, el descanso, y la paz de saber que todo esto es cierto. Entonces, continuando, dice, A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová, Él es Dios. No hay más fuera de Él. De los cielos te hizo oír su voz. De un, de una, de acá arriba, de acá arriba, de una mentalidad más alta, más elevada, escuchamos a su majestad imperial. Para enseñarte, danos las enseñanzas de su majestad imperial. No queremos filosofías del diablo, o satánicas. Dice, dice Roberto Nesta Marley, Bob Marley, Amberjan Selassie, La luz de la Trinidad, y sobre la tierra, te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de, en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su simiente después de ellos, y sacó de delante de sí, de Egipto, con su gran poder, para echar de delante de ti, gentes grandes y más fuertes que tú, y para introducirte, y darte su tierra, por heredad, como hoy. Entonces, aprende pues hoy, y reduce a tu corazón, que Jehová, Él es el Dios, arriba en el cielo, y abajo sobre la tierra. No hay otro. Y guarda sus estatutos, y sus mandamientos, que yo, te mando hoy, para que te vaya bien, a ti, y a tus hijos después de ti, y prolongues, prolongues, tus días sobre la tierra, que Jehová, tu Dios, te da para siempre. Entonces, ahí vamos a pausar, pero, la tierra, o sea, no solamente es una tierra física, pero es una, una conciencia, un estado de conciencia, un estar, un estar, situado, en paz, en tranquilidad, en el amor de Jehová, de Yahud, en la tranquilidad, de reconocer, que no hay peligro, que todas cosas, son entregadas a nosotros, hemos recibido dominio, sobre todas cosas, recibimos la autoridad de la palabra, sobre la palabra, para distribuirla, y para presentar la oportunidad, de que algunos reciban bendición, a través de nuestra palabra, que es una, igual de aquel que nos la ha dado, y a quien servimos, quien la ha manifestado, entonces, esa tierra, es, o sea, no es física solamente, igual su majestad imperial, testifica en el, en el entregarnos a nosotros, Shashemani, entonces, igual tenemos una tierra física, que reclamar, pero, primero debemos de empezar, con nuestra conciencia, pero principalmente, nuestro corazón, en donde habita, en donde, se ha convertido, el templo del más alto, a todos aquellos, que, que han creído, entonces, con eso, vamos a pausar, esta parte, esta porción, de la lectura semanal, Rastafari, número 45, titulada, Yoreh, a Yehovah, Shalom, Rastafari.